Acá hay córner desde la derecha que va a tomar Figueredo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Riverpool en la zona caliente, donde hierve la cocua, va a abrir el centro, viene, va García, ¡ah! Penal, 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 lo agarraron a Ferrandez, lo agarraron a Ferrandez, peinó García en el primer palo cuando iba el número 14, Ferrandez, a buscar al segundo palo, lo agarraron, sin dudar, el árbitro del partido, Javier Figueredo y cerca de la jugada, apitó penal a los 12 minutos, hay penal que va a tomar el papelito Ferrandez en el zona. Lo vio muy claro el árbitro que estaba a la entrada al área, son de esas jugadas que generalmente sucede y no se cobran, la cobró el árbitro y está bien sancionado, penal para Liverpool tenía un poquito más la pelota, comienzo más auspicioso de la visita, Liverpool se había adueñado de la zona central, buena tarea de Figueredo con Martín Fernández y el penal que comete el arquero Silva, tiene Liverpool la posibilidad de ponerse en ventaja en un partido donde tiene todas las de ganar, la tabla habla por sí sola. Hay penal señores, le va a pegar el papelito Ferrandez, atención oriental, atención país, papelito, tomó carrera hasta la media luna, se ajusta a los guantes, el arquero Facundo Silva, va a llegar papelito, pita el árbitro, va ahí Sebastián Ferrandez, atención, corre, de derecha tiró, gol, gol, el de Liverpool, Sebastián Papelito Ferrandez con una soberana tranquilidad, tomó carrera desde la media luna, llegó a la pelota, parecía que iba a abrir el pie contra el palo izquierdo y movió justo el pie derecho para colocar la pelota abajo y contra el vertical derecho, hacia la izquierda fue el arquero Silva, pasa a ganar Liverpool, trepan el torre de apertura, trepan la tabla, pelea el campeonato, Liverpool le gana a Villa Española por 1-0 de penal, apareció papelito Sebastián Ferrandez. Se pega como los hombres de trayectoria, de experiencia, le pegó muy bien, el arquero Silva lo estaba esperando, lo estaba mirando, y Sebastián Ferrandez le pegó rasante abajo, al palo derecho, el arquero al otro lado, un golazo de penal para que gane Liverpool 1-0, un penal bien sancionado, aunque siempre nos apoyamos en la cámara de la televisión, pero para mi gusto bien sancionado. Ávita, pasemos la vida más fácil. Medina, Medina va tocando para Martirena, la dejó corta, para Figueiredo, recupera el riquero, saliendo con Emiliano Gann, la tiene el ex danubio, va al número 7, Emiliano Gann con la pelota, se para, la pone debajo de la suela, levanta la cabeza, mira y juega para Silva, Silva va tocando para el costado izquierdo, para Puente, Puente tirando hacia la derecha, la pasa mal, la roba a Chacón, si la hacen bien, está el segundo, viene para Medina, para Chacón, Chacón quiere enganchar, enganchó a Chacón, da un grito de gol, va a Chacón, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Delívar, Paul! ¡Delívar, Paul! Toma a Chacón, en una jugada bárbara, perdió la pelota en la salida Villa Española, la recuperó, el equipo negro y azul la tocaron para Alamedina, levantó la cabeza, se la tiró a la izquierda para Chacón, y después fue todo del rubio, del platinado, de la cuchilla, que arrancó por la izquierda y cuando fue a pisar el área, enganchó hacia el costado izquierdo después de un amague, le quebró la cintura el zaguero y remató de zurda, la pelota entró contra el vertical izquierdo, a los 21 minutos del segundo tiempo, Liverpool se pone 2 a 0, sigue goleando en vez de arriba el pulgar a Villa Española, desapareció Tomás Chacón. Mucho más efectivo a la hora de llegar, pocas son las oportunidades, pero se concretan, bien medida en la habilitación, Chacón con su movilidad, baja estatura, se va entre los zagueros, saca un disparo cruzado, el segundo paro de Silva, para aumentar la ventaja. Gana bien Liverpool por 2 goles contra 0, en un partido que hace a lo lógico, en la tabla de posiciones todo se marca, y hay una gran diferencia entre uno y otro, esta Villa Española que está en el último lugar de la tabla, que tendrá que recomponer ya pensando en el clausura, para ganar puntos para quedarse en la primera división. Gol de Chacón es el segundo, gana bien Liverpool por 2 goles contra 0, ojalá que esto no aplaste el resto del trámite, queda mucho todavía. Ah, Vita, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. En 12 minutos del segundo tiempo, por la doce que dice Placar. En Simaco están todos los repuistos, Simaco repuistos, uno más para atender. Gana Liverpool, 2 a 0 goles de Papelito, Ferrandes y Tomás Chacón. La pelota viene por la derecha, sopla el viento, sopla, va jugando el esférico Ranfigredo. Se puede cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas, recuerdo. El esférico viene hacia atrás para Pérez, Pérez tocando por la derecha, acaba saliendo con el esférico Rodrigo Vigas, es para la mitad de la cancha, frente al banco de River, puntó cámara hacia el medio, la va robando, tiene el gol, tiene el gol Villa Española, la robó Flores, va a Flores, tiró, gol, 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 de Villa Española, Robert Flores, Robert Flores, robó la pelota en tres cuartos de cancha, rápido, astuto, vivaz, eficaz, se llevó la pelota, pizziolari, cuando le salió el entinele, definió arriba, ante la salida, el arquero por encima del cuerpo del portero, la pelota entró casi que en el paro izquierdo, descuenta el Villa, se pone en partido, cambia la tarde, gana Liverpool todavía, pero ahora dos a uno, descontó Robert Flores. Es muchísimo, ¿verdad? En cuanto al resultado del partido, qué regalo de Liverpool en la mitad de la cancha, la dejaron corta, a mitad de camino, y apareció Robert Flores para robar el balón, e irse solo, a las narices mismas del arco del entinele, todo mal parado Liverpool, regaló la pelota en la mitad de la cancha, y Robert Flores, ni Lerdo, ni Perezoso la metió. Esto es, bueno, muy fuerte, en un trámite de partido que era todo de Liverpool, se le vino Villa Española con este gol, habrá que ver qué ocurre, Liverpool tiene que sacar a los hombres de más capacidad para manejar el trámite de partido, volver a meterse en partido, como les dije hace rato, veía un poco de displicencia en algunas jugadas, en algunas situaciones. Bueno, se arrimó Villa Española, más emoción en este frío, ¿no? Hábitat, pasemos la vida más fácil. Pudo ser lo último de Rodrigo Viega, tarjeta amarilla para el número 27, que además se mostró impreciso, en el gol del descuento de Villa Española, tiro libre, el que va a hacer el Villa, para levantar la pelota desde el costado izquierdo, a buscar para arriba, por el 5 en el área, en la zona caliente, donde hierve la cocoa. Atención señores, que va Silva, para el grandote Santucho, también Riquero, que generalmente va muy bien de arriba, busca el gol del empate Villa Española, gana Liverpool 2 a 1, viene el centro, pelota arriba, la van sacando para el costado, llega Ramírez, mete otro centro, rebota, insiste Ramírez, otra vez, otro envío de Zurdo al área, saca papelito, Ferrandez, la mete Albina arriba, sirve, es gol de Riquero, es gol de Riquero, viene, gol, 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 del Villa Riquero, Riquero, y nace un grito de gol, y nace una esperanza, y una ilusión para Villa Española, que va a pelear cada pelota, con el corazón en la mano, la pelota vino hacia el área, saltó Silva, el número 9, con los ojos bien abiertos, con los ojos bien grandes, se la bajó Riquero, durmió una siesta eterna, la defensa de Liverpool, y Riquero con una pasta, con una tranquilidad, definió cruzado por arriba del arquero, para empatar el partido, ahora es otra cosa, ahora es otra historia, la que se cuenta en vez de ver, empató Villa Española, Matías Riquero, Villa Española 2, Liverpool 2, pero que fin de semana, que me estoy viendo, y también la que me estoy llevando, ayer River ganaba, faltaban 7, quien iba a pensar, acá ganaba Liverpool cómodo, pudo hacer 4 o 5 goles, en el primer tiempo, hizo 2, ahora el empuje de Riquero, que se puso el cuadro al hombro, este equipo de Villa Española, le empata a Liverpool, a este Liverpool pasivo, a este Liverpool quieto, que parece no tener entrega, y va Villa Española, contra todos los pronósticos, metiendo, y nada más, que con eso alcanza, para empatar este partido, Habitat, hacemos la vida más fácil, con y la noche, para crecer,